Vamos a avanzar y tomar música más y más Muchachos, la gente que está pisteando Levánteme su bote, su vaso, su trago, lo que traiga Esa noche vamos a brindar por el amor, por el desamor Vamos a brindar por los tóxicos, por las tóxicas Por los malos amores Y también por los 43 años de Internacional Bandamor Se llama Los Laureles Internacional Bandamor Vive dichosa debajo de los laureles Vive dichosa debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Pedí mi amor para que de mí te acuerdes Soy un herfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Yo creo que en el mundo no tenía padres Soy un herfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes Para que cortes una flor que más te agrade Pero crees Pero crees que en el mundo no tenía padres Soy un herfanito y esa suerte me tocó Soy un herfanito y esa suerte me tocó Ok, ya nos quedamos por allá con los laureles